Música Quiero más decirles temas, mi felicidad Lo que queda hoy en mí, te quiero dar Solamente voy a dar una medida Que el pecado le pido con el mar Si no quiero dar de más, yo me daría Que el pecado le pido con el mar Solamente voy a dar una alabanza Y en tu pecado le pido con el sol Vengan a ver Canten conmigo Para que te enganas Tu te enganas Vengan a ver Y adoremos 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 Para el Señor Adoremos 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 Venga cante, cante conmigo, para que el cielo se escuche en mi voz. Venga cante y adoremos, adoremos, adoremos al Señor. Venga cante, cante conmigo, para que el cielo se escuche en mi voz. Venga cante y adoremos, adoremos, adoremos al Señor. Venga cante, cante conmigo, para que el cielo se escuche en mi voz. Venga cante, cante conmigo, para que el cielo se escuche en mi voz. Adoremos, adoremos al Señor.